Bueno amigos, iniciamos con otro video más de hoy, pues estamos limpiando todo lo que es la casa de Katy después de que fue la inauguración, este, pues bueno, ella dijo que iba a venir a limpiar, pero yo le dije una mentira o sea, no es porque yo haya querido que no viniera, sino que pues, yo le dije, Katy, mira, vamos a, voy a ir a hacer yo esto, este y el otro y ella se quedó allá en su casa, no sé, ojalá que no venga, no creo que venga, ¿qué te dijo a vos, mira, que no iba a venir? ¿La Katy? ¿No te dijo nada? Ah vaya, pues porque vamos a hacerle una, una este, vamos a hacerle una, una este, una sorpresa porque ella ya llegó a los 500k, ¿arriba ese animalito? Este, ya llegó a los 50.000k, entonces pues, vamos a, vamos a hacer lo que es ella me dijo a yo, pues porque no, no puedo ya ahorita ya celebrarlo, mijo, porque voy a, ya gasté mucho, mijo, entonces no puedo celebrarlo entonces, yo vine aquí hoy a limpiar todo, para acelerar los 500k, los 50.000k, los 50.000 personas que nos están viendo hoy, pues vamos a celebrar, yo pues, eh, tengo ese deseo pues de, de que se celebre, es algo que la verdad ha costado bastante llegar ahí, ha, ha sido bastante largo el proceso, ha sido algo que pues, eh, desde un principio se, se fue queriendo, se fue, eh, soñando con eso, verdad, de pues tener, eh, gente o, o personas fieles a nosotros de que siempre estuvieran ahí apoyándonos, verdad, y pues gracias a Dios lo logramos ya somos más de 50.000 personas en este lindo canal que es el de Katy y pues ahorita nosotros vamos a, vamos a dejar bien limpio aquí y nosotros, de parte de nosotros, esto ya es de parte de nosotros de parte de nosotros, de, de, de mi mamá de, mía y de mis hermanas venimos a, a adornar, verdad, a arreglar todo ahí está Luis también, miren, está Luis, está mi niña ahí también ayudándome a lo que es limpieza de todo esto, para que, eh, después ya este, después ya, ella cuando venga mire todo, ya limpio ya mire todo limpio y adornado ya con el 50K entonces, ella me dijo que no iba a venir bueno, yo le dije, va, mira, este yo te voy a ayudar a, a limpiar, pero este, solamente que me des tiempo le dije, no, ajá, me dijo pero si me vas a ir a ayudar en la tarde si, yo te voy a ayudar, le dije ah, vaya, no vayas ahorita en la mañana le dije yo, por tal de que no viniera ahorita mientras nosotros estamos limpiando entonces, ella me dijo, eh, yo le dije vamos a celebrar los 50K, le dije ah, no, me dijo, porque no tengo dinero entonces, pues, eh, con todo esto de la fiesta pues, gasté bastante, me dijo entonces, vaya, le dije, oh, está bien no hay ningún problema, pero yo quiero hacerlo, yo quiero eh, que ella celebre lo que tanto nos ha costado lo que entre todos eh, con el apoyo de ustedes se ha ido logrando entonces, pues, vamos a a hacer todo esto posible y, pues, vamos a empezar nosotros a arreglar bien, bien a poner todo esto, pues, bonito para que todos eh, todo aquí, Katy lo venga a encontrar bien bonito tú, mira, miren todas las aguas que sobraron ayer ¿ya? sí a la vez mira cómo gracias botarle esta agua, miren para que quede agua limpia dejarle agua al tambo y que, pues, esta agua nos va a servir bueno, entonces, nosotros vamos a continuar aquí limpiando bien, bien todo vamos a dejarlo ordenadito bien, bien toditito para que, pues, cuando ella venga se lleve la sorpresa de que sí va a celebrar los 50 acá entonces, bueno, amigos nosotros vamos a continuar aquí limpiando bien, bien toditito vamos a ver aquí esto y, pues, vean todas estas aguas sobraron pero estas las vamos a las vamos a alzar allá hay un congelador que es de mi mamá pues, entonces, continuamos aquí ya en lo que es la adornada vamos a hacer miren, aquí este, Anderson había dejado esto con las letras de inauguración ahí están todas las letras entonces, ahorita vamos a hacer este, lo que es todo lo que es este, va a ponerse así 50k ahí están los números ¿va, Tati? invitamos a invitamos a todos pero, pues, no todos tienen tiempo ahorita porque unos están en cumpleaños otros están ¿qué otra cosa? un baby shower ¿cómo se llama eso? sí, eso un baby shower entonces pues, nosotros siempre lo hemos hecho así con con hoy no se lo no le dije yo a Tati porque Tati este ella estaba ocupada entonces, pues ella andaba también haciendo otras cosas y, pues, yo le dije vamos a hacerlo rapidito entonces, pues yo nada más se lo hice de sorpresa ya le mandé un chat la mira bien dormida como tiene esa linda vista ya mira qué calidad esa vista siempre mira Ander que todas las tardes hay una linda vista ya está en bordo se veía morir todo lo sé ajá que venga un tornado espérate que venga un tornado el primero que la agarra sí, porque está en bordo esta casa está en un gran bordo miren pero miren qué linda vista aquí Katy tiene una vista que ja el cielo púrpura se ve pero estábamos esperando Ander pero ¿dónde la vas a hacer? ¿aquí? ¿aquí así? sí, yo decía así cruzadito mira el ¿cómo se llama ese? cuéntame yo compré de esos pero a ver si alcanzan no, no alcanza no viene cabal pero vienen dos ahí ah, dos compras ajá ahí sí va sí, porque solo es algo solo es simple uno es más aquí se ve que es grande pero es chiquitito es chiquitito porque yo compré uno intenté hacerlo así como él pero no sale así ¿con dos sí? con dos sí ah, entonces sí bueno, bueno dije yo voy a llevar dos también traje de estas mira traje de estas y traje de estas por si le vas a poner ahí estamos ahí está yo dije puxi grande no viene lo que pasa ahorita este ahorita para con el que andaba lo que pasa que él tiene un evento entonces me voy a comprar porque él yo le dije que fuera pero él me dijo es que solo yo no puedo comprar las cosas sí, es cierto es cierto pero ahí me ganó la tarde sí y como Katy no sabe nada de esto supuestamente todo esto es una sorpresa para ella porque por eso no está aquí ella por eso no está aquí ella porque ella no bueno, en sí ella me dijo yo no voy a hacer nada yo no voy a celebrar los 50k porque este por la fiesta de inauguración pues me quedé corta de dinero y no sea pues de que me quede sin dinero y antes del mes entonces no voy a hacer nada hasta pues más adelantito entonces vine yo tomé la iniciativa de pues mandar a hacer dos gallinas así horneadas que mi mamá pues sabe hacer y pues allá se está horneando ya la comidita mientras nosotros aquí estamos arreglando como a las siete y media pero ay, el estelador no es ligero Ander una extensión no tienes bien, allá adentro hay bastante pero bueno vamos a vamos a ver de una vez todo esto que animadero que hay en el camino o sea que ahorita desde allá vienen tú y yo dije ahí al cruce fue a comprar que hay si el guicho nunca salía